Hemos tenido un tremendo programa, gracias al equipo grabador de News Café. Más allá, más allá. Cortando la información y gracias a nuestro querido Sammy, que siempre es un privilegio tenerte. Oye, BJ, entiendo que hay un libro que tiene que ver con el mundo de la cocina bien importante que está presentando. Exactamente, hoy a las seis y media estamos invitando a todas las familias que participen en el lanzamiento de este libro en Coral Gable, en Booth & Booth. Cocina al minuto, su receta es de Lisa Villagol. Qué bonita presentación tiene el libro. Es una compilación de esta receta que Sissy Colomina ha hecho. ¿Tiene un poquito? No, no, no tiene muchas recetas. Además, al minuto. Al minuto, mi gente. Exactamente. Oye, y entiendo que estamos celebrando cumpleaños y es el cumpleaños de Alice Álvarez, que es la hija de nuestro buen amigo DJ Manny. Cumple 14 añitos. El DJ más pegado del sur de la Florida y demás. No, 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 ese hombre está en todas partes. Ya lo sabe. Tenemos 15 años. Y nosotros lo decimos nosotros, él también lo dice. Ok. Pero mira, como en República Dominicana decimos que eso es tener mucho picoteo. Él tiene todos los picoteos de DJ del sur de la Florida. Exactamente, y le mandamos un beso a nuestra querida Leida, que regresa ya en los próximos días. ¿Cómo la pasaste, Jimena? Quiero decirles que no me quiero ir, por favor. La energía que se siente en este lugar es impresionante, de verdad. Gracias, bien fascinado. Felicitos por esa razón, son el Instagramal número uno. Y eso que no es un chiste de Jekyll, ¿ok? Bien, eso te toma dos programas a entenderlo. Sí, sí, bueno, y también Rosmariel siempre puede contar varios chistes, algunos se entienden, otros no tanto. Claro. ¿Verdad? Tiene ese mismo parte. Él lo explica aquí al final también. No, sí, yo siempre doy la explicación. Chistes hay que ir. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros estamos listos para el fin de semana, ¿sí o no, Toni? Hoy es viernes, el tiempo no cabe. Regresamos el lunes a la una por el 23. Gracias.